Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Luis Soto y como han visto en el título de este vídeo, hoy me mudo, sí, hoy cambio de casa. Para los que no saben en qué contexto estamos, les cuento. Mi novia y yo nos vamos a casar dentro de un mes aproximadamente y por eso hemos alquilado un nuevo mini departamento. Sin embargo, yo voy a mudarme un mes antes de nuestro matrimonio y estaré todo este mes viviendo en este departamento. Es por eso que hoy me mudo. Para las personas que deseen conocer más sobre nuestra historia, tenemos un vídeo en el canal Les dejo el link de ese vídeo en la descripción de este vídeo. Ya tengo las cosas acumuladas. Acá tengo las ropas y acá los artefactos. Acá tengo unas cosas adicionales y como siempre tengo mi laptop, indispensable para mi trabajo. Así que estamos listos. Ahora voy a llamar a un taxi desde un aplicativo para llevar todas las cosas. Ya llegó el transporte y más o menos en una hora y cuarto aproximadamente vamos a llegar al departamento. Listo amigos, ya he llegado. He traído todas mis cosas para hoy ser mi primer día viviendo en el nuevo departamento. Son las unicuartos aproximadamente. De momento lo que tengo es la refrigeradora que mi novia la envió. Y es lo único. Faltan todo lo demás. La cama, el escritorio. Es lo más importante para poderlo trabajar. La sala, la mesa, el comedor y demás cosas. Hoy voy a vivir en un departamento sin aboblar. Así que allá vamos. Hoy también en mi co-venderal departamento. En estos momentos me está escribiendo y me está diciendo que va a traer el almuerzo. Yo voy de momento a limpiar los espacios hasta que Mico llegue. Gira para acá y lo ponemos así de costadito y luego llevo un giro para allá. Sí. Gira bien. Ya tenemos la refri limpia. Dato curioso. Hemos alquilado el departamento pero no sabemos que nuevo el departamento es. Así que ahora voy a hacer la prueba y voy a presionar el número del departamento. A ver si Mico abre la puerta. Ya, 201 me dice que toque. ¿Sí? ¿Aló? ¿Hola? Sí, es amor. Es el 201. Te dije. Gané. Tú inflas el colchón. Sí, somos el 201. Ya hemos limpiado la casa. Estamos dejando casi todo limpio. Y ahora vamos a ir en busca de la mesa para la cocina. Que también va a ser mi mesa de trabajo de momento. Así que vamos a eso. Ya. ¡Ya está! Ya llegamos a Maestro. Para hacer las compras. Con mi mola 2021. Para hacer las compras de la mesa del comedor. Vamos a ver si encontramos una buena mesa. La más alegre, ella. Al parecer, no hemos encontrado mesas para comedor acá en Maestro. Vamos a tener que ir a Potomar para seguir buscando. Espero que encontremos, ¿no? Sí. Ya hemos ido al Maestro. No hemos encontrado nada. Ahora estamos en Bromar. Esperamos encontrar un producto con las 3B. Bueno, bonito y barato. Luego de buscar y preguntar si hay comedores para cocina. Nos acaban de decir que no hay comedores. Los que tienen, se encuentran o se pueden pedir por la web. Así que físicamente no nos encontramos acá en Bromar. Por lo tanto, vamos a tener que regresar a Maestro. Para comprar las mesas que hemos encontrado allá. Estas son las mesas que estamos encontrando en Maestro. Aunque todavía no nos decidimos. Seguimos buscando. Y estas son algunas opciones. ¡Ah! Esta es la mesa que hemos elegido. Así que ya nos las vamos a llevar. Y ya la vamos a armar en la casa. Ya hemos comprado el comedor. Ahora lo que toca es armarlo. Así que vamos a ello. Bueno, de momento ya he armado la mesa. Ahora lo que falta es armar las sillas. Estoy en eso. Mi novio ya se fue a su casa. Creo que ya es muy tarde. Voy a ver cuánto tiempo me toma armar esto. Listo. Ya armé la base de las sillas. Tres, cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Ahora lo que me falta es armar el respaldar y el asiento. Y con esto terminamos. Ya terminé de armar la mesa y las sillas. Sin embargo, aunque lo ven así, falta atornillar la base de las sillas por abajo. Pero bueno, ya más adelante lo haré. Tengo que conseguir un destornillador estrella y entrar la base de las sillas. Pero bueno, así queda bien. Así que esta parte ya está hecha. Aún no tenemos la cama del departamento. Así que el cuarto no está amoblado. Hoy voy a dormir en colchón inflable que mi novio me ha prestado. Pensábamos que la cama ya la tendríamos a esta fecha. Sin embargo, como esos productos se piden en línea y lo traen 15 días después o una semana después. Tenemos, hay un dilema con las fechas. Así que ahora voy a inflar la cama. Ahora voy a inflar la cama. Vamos a hacer la puesta de la cama. Listo. Listo. Miren qué bonito. Mi novio me ha dejado unas sábanas para la cama. Ah, mira, va a quedar igualita mi cama. Listo. Ya dormí la cama. Quedó muy bien. Parece una cama decente. Ya he comido algo, me he duchado y ya estoy listo para dormir. Hoy ha sido un día muy productivo, donde me he mudado, hemos comprado el comedor, la cama aún no, sin embargo en el transcurso de la semana aproximadamente, traeremos la verdadera de acá. Y más adelante en otros videos te contaré cómo sigue esta historia. Y sin más que decirles, ya saben, denle un like al video, suscríbanse y dejen sus comentarios que son muy importantes. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Amén.